Las autoridades de la salud exhortan. Las personas que utilizan el transporte público o que asistan a lugares concurridos como mercados o centros comerciales deberían utilizar un protector facial como medida de protección adicional ante la posibilidad de contagiarse con el COVID-19. No olvides lavarte las manos y siempre respetar el distanciamiento. ¡Gracias!